¡Suscríbete al canal! El Calderro y el Aguilar Arroyo y personal de la Dirección de Fomento Económico y Turístico se encargaron de darles la bienvenida a la Plaza Cívica de la Ciudad, donde se aglomeraron cientos de personas. El organizador del evento, Israel Díaz, agradeció a la comuna las facilidades y presentó al padrino del festival, Martín Baca, protagonista de un famoso programa de televisión de paga. Baca mencionó que escogieron Motul como parte de su recorrido con la intención de comer los famosos huevos motuleños, sin embargo el trato cálido de su gente lo dejó impresionado, y no dudaría en regresar si lo invitan de nuevo. El alcalde motuleño y el organizador coincidieron en que programarían un festival de motos, ya que las facilidades están dadas.